Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os tenemos que contar todo lo que está pasando en Pokémon GO. Ayer fue 6 de abril y ya sabéis que habían cambios en los pases remotos, os vamos a contar algunas cositas de eso, pero sobre todo también vamos a hablar del debut de Reggielecky en las incursiones de élite. El próximo domingo, ¿no, Clau? Que ya vendrá con los nuevos cambios el Reggielecky, supongo. Chicos, ayer día muy triste para todos los jugadores de Pokémon GO, Yantic no ha escuchado a nadie y los cambios que propuso ya están aplicados en el juego, es decir, que los pases remotos son ahora mismo mucho más caros de lo que eran y también tenemos un límite de 5 al día que podemos hacer. Ya sabéis, yo os dije en un directo que consideraba que no había nada que podamos hacer porque estos cambios venían de arriba. No sé si habéis estado en ese directo, no sé si estáis siempre en los directos o no, pero lo sigo creyendo, chicos. Creo que esta decisión de Yantic no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Ojalá esté muy equivocado y sigamos con el Geras Niantic y todas esas cosas, pero pinta complicado, chicos. Así que a partir de ahora creo que tenéis dos caminos. El primero es seguir jugando y disfrutando de Pokémon GO sin gastar dinero, si os queréis quejar. Y el siguiente es abandonar Pokémon GO. Les voy a decir con franqueza, chicos. Si no os gustan los cambios, quizás donde más golpearía Yantic es abandonando el juego. Evidentemente nosotros no podemos hacerlo porque es nuestro trabajo, nos dedicamos a esto y tenemos que seguir adelante porque si no, el próximo mes no comemos. Dicho esto, también podéis aceptar los cambios y ya está, pero bueno, ya sé que está todo feo, ya sé que están haciendo las cosas mal. Yo creo que ellos lo saben. A ellos se les dijo, y doy fe de ello, que saben ellos del Geras Niantic. Lo omitieron, chicos. Ellos consideran que la única manera de que Pokémon GO salga adelante con los años es haciendo estos cambios y por más que se vayan todos los jugadores, vendrán nuevos, dicen. ¿Qué podemos hacer aquí? Os lo dije antes. Decisión vuestra, chicos. Bueno, la buena noticia es que ya sabemos los caramelos XL extra que nos van a dar cuando hagamos las incursiones presenciales. Ya sabéis que teníamos la duda de si nos iban a dar muchos más caramelos o no. Pues la verdad que está bastante bien porque nos dan tres caramelos XL garantizados antes de llegar a capturar al Pokémon Legendario. O sea que nos los dan en las bonificaciones al haber derrotado al jefe de incursión. Entonces está muy bien porque tres ya, tres XL los conseguimos de manera garantizada y luego ya cuando atrapamos al Pokémon Legendario, pues como mínimo vamos a obtener otros tres. Pero a veces nos dan más, así que podemos conseguir muchos caramelos XL en las incursiones presenciales. Claro, eso está muy bien para quien pueda hacer incursiones presenciales. Para quien pueda, claro, exacto. Por supuesto, que no se entienda mal, lo que no pueden les dará igual estos cambios y estas mejoras. Pero bueno, lamentablemente es lo que hay, chicos. Y ahora os tenemos que hablar de Regieleki. Otra polémica en torno a Regieleki hay aquí. ¿Por qué, claro? Porque Regieleki va a debutar el día 9 de abril y es domingo de Pascua. ¿Y qué pasa? Pues que mucha gente está de vacaciones, está disfrutando con su familia y pues no puede ir a hacer un Regieleki. Correcto, es verdad, Clau. Dejas de lado a tu familia, esperar, esperar. No comáis a las 2 de la tarde que me tengo que ir a hacer un Regieleki. Ahora vengo. Bueno, sabéis que tenéis tres horarios. O a las 11 de la mañana, o a las 2 de la tarde, o a las 5 de la tarde, se abren los huevos de las raids de élite. Que sabéis que tardan 24 horas en abrir. Y luego, pues, solamente podéis acceder a esa incursión de élite utilizando pases presenciales, ¿no? De los verdes o el gratuito que tenéis, naranja. Aquí también hay polémica, aquí también hay mucha polémica, porque esto de las incursiones élite, aunque el vicepresidente de Niantic presuma que es todo un éxito, la verdad es que es un fracaso absoluto a mi modo de ver, porque no se suelen ver muchas. Debería ser como un rag day o como una hora legendaria donde en todos los gimnasios haya un Regieleki, así puedes acceder a él más fácilmente. Además, el tiempo que dura la incursión de 30 minutos... Es muy poquito. Es muy poco, ¿no? Ayuda a la gente a poder hacerlo. Quizás te encuentras que en tu ciudad a tal hora no hay ni un gimnasio que lo tenga. Alrededor, ¿no? Cerca tuyo, ¿no? Así que esto también debería de mejorar en el futuro, chicos. Pero bueno, vamos a centrarnos en Regieleki. Recordar, yo creo que una buena medida sería que nadie haga Regieleki, pero como esto no va a pasar... Pues vamos a hablaros de qué tan bueno es Regieleki y si podéis hacer alguna incursión, pues ver si merece la pena, ¿no? Claro. Nosotros no sé si podremos, porque a ver si podemos ganarle entre dos, Clau. Ahora lo veremos. Porque sabéis que siempre somos dos a la Serray, así que... Bueno, Regieleki, sabéis que es un Pokémon legendario que fue introducido en la octava generación. Es de tipo eléctrico y tiene las siguientes estadísticas. 250 puntos de ataque, 125 de defensa y 190 puntos de vida. Mucho ataque, ¿no? Tiene mucho ataque, sí. ¡Guau! Luego alcanza los 3169 puntos de poder de combate máximos. Bien. A ver, el problema de este Pokémon tiene poquita defensa, así que no va a ser tan difícil de derrotar, pero puede que te pegue mucho, Clau, que te haga mucha pupa cuando estamos combatiéndolo. Pero en principio parece ser que va a ser fácil de derrotar, ya lo veremos, vamos a ver los movimientos que aprende que lo pueden hacer muy interesante. Pues de movimientos rápidos aprende Impact Trueno y Fijar Blanco y de movimientos cargados Hiperrayo, Trueno y Electrocañón. Seguramente estáis pensando, ¿y valdrá para alguna liga este Pokémon? Sería interesante para la liga Ultra quizás, para la liga Master y lamentablemente habéis visto esos movimientos cargados que aprende que no son lo mejor del universo, ¿vale? Si bien Fijar Blanco está súper, pero que carga muy rápido, necesitaría algo más, creo yo, así que creo que no va a ser tan interesante un PvP. De hecho, creo que los rankings están un poco flojos. Regular, ¿no? En la liga Ultra 453 y en la Master 359. Y luego, como tipo eléctrico, sí que es verdad que tiene un buen ataque, es un Regi, pero tampoco aprende los mejores movimientos de tipo eléctrico y hay muchos Pokémon buenos de tipo eléctrico a día de hoy. Así que tampoco va a destacar tanto en este aspecto, ¿no, Clau? Quedaría en una posición número 26 para hacer Raid y Gimnasios como tipo eléctrico. Hay 25 mejores Pokémon de tipo eléctrico que él. Así que el objetivo es registrarlo y ya está. Bueno, Regielyki, como es solamente de tipo eléctrico, solamente es débil a movimientos de tipo tierra. Así que vamos a ver qué Pokémon son los mejores para enfrentarnos a Regielyki. Todo tuyo, Lio. Todos los Pokémon de tipo tierra del juego van a servir, así que vamos a ver cuáles son algunos de los mejores. Por ejemplo, Groudon Primigenio, mejor Pokémon del juego, chicos. Increíble. Bueno, mejor de tipo tierra, me refiero. Así que si queréis hacer esa regresión primigenia, en este día va a ir muy bien. Si tenéis un Mamos Guaynoscuro, buenísimo. Ahora que aprende Fuerza Equina, va muy bien. Si no, el normal también serviría, ¿vale? El Groudon, si no lo regresáis primigeniamente, también os valdría. Otro que en oscuro va bien es Golurk, chicos, que también lo podéis tener en cuenta. Y ya los clásicos Pokémon de tipo tierra, que espero que ya tengáis, que son... Riperior, Garchomp, Escadril y algún otro se nos escapará. Y habrá más por ahí, ¿vale? Si tenéis algún otro Pokémon de tipo tierra. La Andorus, correcto, también puede servir. Así que ya sabéis, tenéis que ir este día con Pokémon de tipo tierra porque es lo único que le hace daño. Y bueno, si os estáis preguntando si va a ser muy difícil de ganarle, pues dependerá un poquito tanto de nuestro nivel como entrenadores, del nivel que tengamos a nuestros Pokémon y de las personas que entren a la raid, ¿no? Correcto. Yo iría con un mínimo de tres personas si tenéis tiempo jugando Pokémon GO y buenos Pokémon de tipo tierra, ¿vale? Se puede hacer entre dos, sí, regresando primigénicamente a Groudon y reviviendo rápido. Y siendo muy rápido, claro. Se podría hacer entre dos de esta manera. Pero es complicado, es un reto difícil. Es un reto difícil que quizás lo intentamos para poderlo registrar. Pues creo que va a ser la única forma. Pero bueno, yo os recomiendo un mínimo de tres y ya lleváis tiempo jugando. Y si no, entre cuatro, entre cinco debería caer bastante fácil. Siempre, cuanto más personas seáis mejor, si es que podéis. Porque es día festivo, ni a ti que es día festivo. Revisa un poquito tu calendario. Sobre todo algunas horas, ¿no? A las cinco de la tarde, bueno, todavía puede ser, pero a las dos. Bueno, si os estáis preguntando cuál es el 100%, hemos hecho una tablita de IVs por si os gusta, por si queréis ver antes de capturarlo si os ha salido el 100. Bien, si el clima no está potenciado, tenéis que buscar el 1.602, que ese será vuestro 100. Pero si el clima está lluvioso, ¿vale? Está lloviendo en vuestra ciudad cuando juguéis este evento, pues os tiene que salir de 2.002 puntos de poder de combate. El 2.002. El 2.002, sí. Vale. Fijaros cómo es en Shiny, chicos. Es blanquito, ¿no? Lo azul se vuelve blanco. Es guay, es guay. Lo que pasa es que no lo vamos a poder conseguir de momento en Shiny, ¿no? Es bonito, pero próximamente, o al año que viene. De momento nos dice que la única manera de conseguir a Reggie LX es este día, el domingo 9 de abril. Luego, no sabremos, pero seguramente va a estar como por lo menos dos o tres semanas en un futuro en incursiones todo el tiempo. Y creo que sin Shiny primero y luego ya activaron en Shiny. Ya sabéis lo predecible que es Niantic con todo esto, chicos. Así que nada. ¿Veis que vale la pena conseguir a Reggie LX? Lo vais a hacer. Dejadlo en los comentarios. Recordad que cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿vale? Así que vosotros sois libres de decidir qué hacer. Si queréis jugar, si no, es vuestra elección. Nada más por hoy. Esperamos que os haya molado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, recordad que nos ayudáis con un like muy grande. También si os suscribís al canal, nos apoyáis mucho. Y nos vemos muy muy pronto. Con más. ¡Chau!